Hola nuevamente con ustedes, el profesor Vera. Ya sabes, marcas, ingresa, nos piden calcular repaso 1 y 2023. Ya sabes, marcas, ingresa, trigonometría, campeón, observa, observa por acá. Dice, del gráfico, calcule el máximo valor de tangente de teta. Ten cuidado campeón, ten cuidado en estos tipos de problemas. Nos piden máximo valor de tangente. Y nos dan lo siguiente, 1, 3, 2, tetita por acá, 90 a todos. Puedes pensar en áreas, 1, 3, 2, 2S, 3S, S. Puedes poner variable y puedes jugar con eso. Pero también cuando me ven así, siempre busca triángulos semejantes. Es decir, vamos a bajar la alturita, tranquilo. Bajamos una alturita. Ten paciencia campeón, ya sabes, marca, ingresa. Mientras, puedes compartir. Bajo la otra alturita, por acá, otra alturita. Para formar triángulos semejantes. Esa es la idea. Ahora, trazo una altura por acá. Ya ves que estás formando triángulos rectángulos semejantes. Otra alturita por acá. Ahí está. Esa es la idea. Entonces, hemos logrado formar dos triángulos, tres triángulos semejantes. Porque estas reglas son paralelas. Rectas paralelas. Paralelas. Entonces, observa. Este triángulo es semejante con él y semejante con él. O son proporcionales, también se le puede decir. Por ejemplo, si por acá le pongo un angulito, a ver, gamma. Él es gamma. Él es gamma. Porque son paralelas. Entonces, se cumple su hipotenusa es como dos. Su hipotenusa es como tres. Su hipotenusa es uno. Entonces, sus catetos van a estar en esa relación. ¿Te parece por acá, si le pongo, a ver, por acá, dos K? Entonces, a gamma se le pone dos K, ¿no? Como tres K. A gamma se le pone tres K, ¿no? Como uno. Como suponusa. Como K. Análogamente. ¿Te parece por acá, entonces, que se le ponga a este complemento como dos N? Entonces, se le pone como tres N. A él se le pone como N. Pero ahora observa, mira. Como se forman rectángulos, 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 lados opuestos son iguales. O sea, tres N, tres N. Dos N, dos N. Análogamente por acá. Dos K, tres K. Pero prolongo primero. Vamos a prolongar. Ya sabes, marcas ingresas. Prolongo, noventa. Entonces, se le pone tres N, tres K. En todo caso, tres K. K, K, K. Entonces, mira lo que hemos ganado. Tenemos, por ejemplo, si yo quiero calcular una razón trigonométrica de él, lo tengo en función de N y K. Si yo quiero calcular una razón trigonométrica de este, en este triángulo, tengo en función de K y de N. Pero aparece Teta por ahí. Entonces, me conviene poner por acá. No sé. Vamos a ponerle Beta, por ejemplo. Y por acá, Alfita. Gamma no, porque ya está acá. ¿Qué observas ahí? Observas que la suma de los tres es cuánto. Es, por acá lo vamos a poner. Observas que Alfa más Beta más Theta es 90. Y eso te trae recuerdos siempre. Cuando la suma de dos ángulos, en este caso son tres, pero tú dices, la suma de los ángulos son complementarios, entonces la razón de uno es igual a la corrazón del otro. Entonces, a propósito, voy a escoger que él sea como un ángulo más Theta. O sea, tengo la razón de los dos ángulos. La suma es 90, entonces la tangente de él sería la cotangente de él, o si no, la tangente de él. Como me piden la tangente, entonces yo a propósito voy a hacer así. Tangente de Theta, por ser complementario con Alfa más Beta, va a ser igual a la cotangente de Alfa más Beta. Y ahí he salido campeón ya. Tranquilo. Pero esto yo lo puedo poner como uno sobre tangente de Alfa, recíprocas. Y como me piden el máximo, entonces yo digo, para que la tangente sea lo máximo posible, entonces como esto es una división, la tangente de Alfa más Theta debe ser lo mínimo. Claro, uno entre lo mínimo me da el máximo, que es esto. Ah, ya. Entonces, necesito la tangente de Alfa más Beta, pero mínimo. Pero primero vamos a hallar la tangente de Beta que nos sale. Entonces, tangente de Alfa más Beta, recordamos ángulos compuestos. Tangente de Alfa más tangente de Beta sobre 1 menos el producto. Se acabó. Vamos a reemplazar. Pero, profe, no tengo. Si tienes, tangente de Alfa en este triángulo es igual a K sobre 5N. Lo vamos a dejar por acá. Tangente de Alfa es opuesto, que es K, sobre adyacente, que es 3 más 2. Y por acá vamos a dejar la tangente de Beta, porque lo necesito. Tangente de Beta es opuesto sobre 3 más K, 4K, sobre 4K. Déjalo ahí. Lo tengo todo eso, déjalo ahí, tranquilo. Ahora vamos a reemplazar. Tangente de Alfa lo tengo, 5, en este caso es K sobre 5N, K sobre 5N, más tangente de Beta, 2N sobre 4K. Vamos en la raya grande, raya grande, y seguimos. 1 menos, pero ahora el producto de ellos, 5, bueno, otra vez, sería K sobre 5, por 2N sobre 4K. Cierro. Ahora vamos a operar arriba. ¿Qué nos va quedando arriba? Tangente de Alfa más Beta a la izquierda, y esto operamos nada más. Tengo 4K al cuadrado. Tengo 15N al cuadrado. ¿Correcto? Sí, ¿no? Correcto, ¿no? O no. A ver, no, 10, 10. Ese es el 2. Sería 10. 10N al cuadrado, raya, 5N por 4K sería 20K. Ahora sí, ten cuidado, raya grande. Póselo con otro color. Abajo. 5 por 4, 20K. Por 1, 20K. Sería 20K, menos 2N por K, 2N. 2K. Sobre 20K. Se va. ¿Quién se va? Se va. Se va. Arriba me va quedando, vamos a hacerlo por acá. Arriba me va quedando, a ver, opera campeón, ya sabes, marcas, ingresas. Sería arriba me va quedando 4K al cuadrado, más 10N al cuadrado, y abajo me queda 18K. Puedo sacarle mitad, ¿no? Mitad, 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 sería 2K al cuadrado, más 5N al cuadrado, y mitad sería 9K. Ahí está. Vamos a hacer ahora lo siguiente, vamos a hacer fracciones parciales, ya, fracciones parciales. Mira por acá, va a ser fracciones parciales. Si tú divides acá, me va a quedar así. 2K al cuadrado, sobre 9K, más, ahora el otro, 5N al cuadrado, sobre K, 9K, y eso es. Se va un K, y me queda 2K, entre 9N. Uy, ya no me acasar el paso. Más, se va un N, y me queda 5 noveno de NK. Y ahí se acabó. Observa, ¿qué aparece? Aparece 2 noveno de KN, 5 noveno de KN. KN es la inversa de N. Entonces, vamos a recordar lo siguiente por acá. Ya sabes, comparte. Si tú tienes lo siguiente. A, X, más, B sobre X, A y B positivo. Eso va a ser mayor o igual que 2 veces la raíz cuadrada de los coeficientes. Siempre. Entonces, como vemos que alfa y beta son positivos, y K son constantes positivas, entonces está cumpliendo. Entonces, esto consideralo como si fuera mi X, este 1 sobre X. X, 1 sobre X. Estaríamos acá. Entonces, esa expresión va a ser mayor o igual que ¿quién? Que 2 raíz cuadrada de ¿quién? 2 noveno por 5 noveno. Se multiplican los coeficientes nomás. Y eso me sale ¿cuánto, campeón? Póselo acá arribita. Sale 2 sobre 9 por raíz de 10. Eso sería entonces la tangente de alfa más beta. Entonces, tangente de alfa más beta sería 2 noveno raíz. Pero eso es cuando mayor o igual. Entonces, esto va a ser cuando tome mínimo. Porque tangente de alfa más beta sería mayor o igual que 2 noveno de raíz de 10. Mayor. Pero como me pide el mínimo, es ese entonces. Mínimo. Y ese mínimo lo reemplazamos por acá. Y se acabó. 1 sobre la tangente mínima. Pero la tangente mínima es 2 noveno raíz de 10. Eso es 9 sobre 2 raíz de 10. Eso lo haces muchacho, tú eres un experto. Y me queda 9 raíz de 10 sobre 20. Buscas, marcas, ingresa, repaso uni. Ya sabes, comparte este video para que este canal siga creciendo. Ya sabes, campeón, para toda la gente que pusiera la uni. Ya sabes, marcas, ingresa. Para la